La fuerza de un huracán categoría 5 nunca se había visto en la capucha La fuerza de un huracán categoría 5 nunca se había visto en la capucha Pues raza, realmente no sé cómo empezar este video Atrás de mí está lo que era el restaurante de mi abuela, de mi tía Así luce la playa Quedó todo totalmente destruido De este lado Muchos edificios, centros comerciales Todo, todo se hizo mierda Ya que nos visitó un huracán categoría 5 Yo un día antes estaba agendando una sesión de fotos con temática de Día de Muertos Porque se acercaba en noviembre Y la chava que me iba a maquillar para las fotos me dijo Hey, toma tus precauciones porque se acerca un huracán a Acapulco Checa cuándo vas a hacer la sesión y para que te organices Y yo le dije, no pues, al contrario Van a salir chidas las fotos con lluvia y todo No te preocupes, no creo que sea gran cosa Un huracán simple y sencillo Fue lo que yo dije El huracán empezó como a las 1 o 2 de la mañana Por ese lapso Entonces, desde que empezó, pues, por lógicas razones Desbarató todo, desmadró todo No hay luz, no hay señal, no hay comunicación No sé cómo está mi familia en este momento Andamos buscando qué comer Porque tenemos un chingo de hambre No hay nada Todas las tiendas están siendo saqueadas Todos los centros comerciales Los soxos Todo, la raza La verdad, o sea, no quiero opinar sobre ese pedo Que si está mal, que si está bien O sea, yo en este momento no sé la situación de toda la gente A lo mejor, pues, mucha raza perdió todo Perdió absolutamente todo Entran en un nivel de desesperación ¿Quién se los va a pagar? ¿Quién les va a ayudar a levantar todo otra vez? Entonces, no sé qué opinar sobre esta situación Simplemente ando documentando Para que, pues, se den cuenta de lo que pasó aquí Era como una escena De una película de terror ¿Sabes? Gente llorando Gente gritando Gente peleando Edificios derrumbados Negocios destruidos Carros volteados Lodo, agua, por donde sea Escombros Una escena que Que era muy Triste Y daba miedo a la vez Yo la verdad Es la primera vez Que vivo una experiencia Así La verdad Sí me asusté mucho La vi muy cerquita La neta Tengo que confesarles Que yo Pensé que Ya no iba a estar aquí grabando hoy Se los juro Este es el interior De la cocina Del restaurante De mi tía Pues Pueden ver O sea Todo Todo, 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 todo Al parecer Pues valió Mais Valió pa' pura Chinga Mi tía se refugió ahí En ese cuartillo Horrible, horrible Una cosa inesperada Nunca ¿Cuándo fue Paulina? En el 97, ¿no? En el 97 Pero esto fue como Pero Pero acaba Hace unos días Fue lo de Paulina Y ahora nos tocó Otra Pues Pero con viento Paulina fue agua Yo crecí escuchando relatos O sucesos que pasaron Sobre un huracán Llamado Paulina Que ocurrió Como en el 97 No estoy muy seguro Y Y yo crecí Escuchando todo Todo eso ¿Sabes? De que estuvo muy feo Hubo muchas muertes Acapunco Destruido Y ahora Me va a tocar a mí Decirles A las nuevas generaciones Contarles A mis hijos ¿Quién fue Otis? Pues con la naturaleza Después de 60 años Que tengo acá 65 Nunca habíamos visto Algo parecido Como esto ¿Neta? Neta Un huracán De esa magnitud Con esos vientos Más que nada Los vientos Horrible tía Yo la neta Dije Lo levantó todo De tanta fuerza Que tenía el viento El edificio En el que estaba Tía se meñaba Cuando se empezó A meñar Yo dije Ya Ya mamé Pues al igual Que muchos En este momento Andamos buscando Qué comer Necesitamos alimentos Este Realmente Vamos caminando Sin ningún Objetivo Sin ningún Simplemente Estamos caminando Para ver Qué podemos encontrar Eso mira Eso Es lo que queda Del emblemático Parque Papagayo O sea No sé como tal El dato Pero me imagino Que un 80% De árboles Era el Parque Papagayo Fácil Ve carnal No hay exactamente Ni uno Calculándole O A mi parecer A mi sentir Yo siento que Acapulco Va a demorar Como un año y medio O dos Para que Vuelva A la normalidad Así es como quedó O como quedaron Muchas O al parecer Todas las playas No Todas las playas Del puerto Y la neta pues Si me da Si me da Un chingo de sentimiento Porque Es mi casa Aquí crecí La banda La neta Si Si me siento aguitado En la neta Bien aguitado No sé De mi familia No sé Cómo estará Mi jefa Güey Mi carnal Cuando salí a las calles Pues tuve que moverme De mi departamento A casa de mi madre Pues no hace falta decirles Y esto es en todo O sea en todas las casas En todos lados No hay paso No hay luz No hay señal En este momento Que estoy grabando este video No tenemos ningún tipo de comunicación Con nadie Con nada Me imagino que la gente De otros estados Sabrá Qué está pasando aquí Por las noticias Pero De aquí no podemos comunicarnos Hacia afuera No podemos Lamentablemente En las noticias En redes sociales Había muchas notas En las cuales Pues mentían Decían que Esto no había sido de gravedad Que Todo estaba Tranquilo Que Que estábamos bien No decían Cómo estaba En su totalidad No enseñaban Todo No enseñaban La verdad O sea Escondían Cosas No sé por qué No No lo sé Pero pues Lastimosamente Así es Este es el interior De la casa De mi jefa Este pues Era un Un árbol De De aguacate Que pues Ya Se llamaba También Aquí Unas laminillas Este Las palmas Allá O sea La casa De mi abuela Está Está todo Destruido Pero gracias a Dios La neta Estamos bien La neta O sea Lo material Va a estar cabrón Y sí Lo que tú quieras Pero Estamos bien Y con eso Siento que ya Suficiente Ya me moví Aquí Este Aquí se llama El rastro La sabana Es donde grabamos Todos los videos Con el famosísimo Peter Bueno pues Es evidente ¿No? Todo Es evidente Aquí Ese árbol Estaba Muy grande O sea Era que era Un qué Un guamuche Un guamuche Valió absolutamente Verdura Todo Mira A ver Como el otro No Ese árbol Allá También lo tiró Absolutamente Ve 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 el techo De esa casa Ve Ve el techo De esa casa Si Estaba lleno De láminas ¿No? Estaba lleno De láminas Quisiera que Se pudiera Transformar En físico El hijo Lo Verga Lo Feo Lo Verga El bato Está pesado Regla El bato Está duro El bato Está duro El bato Está durito Pero Timón No La neta Vale Es que No queda De otra A estas alturas Que meterle Un poquito Sentido del humor ¿Me entiendes? Exacto Pues ya está Todo hecho mierda Si yo me agüito ¿Qué hago? No pasa nada No se Restauran las cosas No pasa nada O sea Ya está hecho mierda Entonces pues A lo que siga A lo que se venga We Chingue su madre Pues a darle We Para empezar A punto Para empezar Traete la escoba Yo decía Este es un sueño En cualquier momento Me voy a levantar Es una pesadilla Me voy a levantar En cualquier momento Me voy a levantar Me voy a levantar O voy a despertar Pero No No pasó eso Se le cayó El aguacate A mi hijo Así que pues Pues hay que empezar Porque está cabrón Pues se dejaron caer Los zombies Ya nos estamos Alistando No, no es cierto Banda Lo que pasa es que Tocó Machetear una rama Y hay abejas A mi jefa Me la picotearon Ya las abejas ¿Dónde es para la picotea? Aquí A mi me agarraron Aquí Así que mira Aquí ya vence Aquí ya limpié Todo Todo eso Ahí limpiamos Con mi jefa Nos falta este Mira Vale que está chiquito Ve Todo ese Era un aguacate Se cayó Mamó Mucha gente En redes sociales Me criticó Que En dónde estaba Que qué estaba haciendo Que qué es lo que iba a hacer Más no sabían realmente Pues lo que estaba pasando Al igual que Todos En Acapulco Pues también Me tocó vivir Esa experiencia Mi familia también Yo tenía que ver Con mi familia No espero a que lo entiendan Y con todo respeto Pues La familia es primero Así es Y solamente hice Lo que tenían que hacer Y para esa gente Que nada más Habla De todo corazón La neta No les deseo esto No deseo que en algún momento Vivan La situación Que nos tocó vivir a nosotros De todo corazón Así como se mira Esta colonia De Apagada Sin luz Ni nada Así está Todo Acapulco Todo Acapulco Está así Lo único que los Ilumina Es La luna Porque Pues Quien sabe Al parecer Ahí Estaban mencionando Que No habrá luz Eléctrica Hasta dentro De Probablemente Un mes Así que Pues Toca 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 estar así Son las Nueve de la noche Está Realmente Está temprano No es muy tarde Pero Pues La neta Me siento bien madreado Bien cansado Porque anduve ahí Pues cortándole El árbol Que le cayó A mi jefa Allá En la casa En su casa Día Tres Ya limpiamos Esta calle Sinceramente Yo nada más Ayude a cargar Ya mi primo Y los vecinos Hicieron el El paso Ya nada más Hoy falta A la verga Perro Pensé que iba a morder Está grandísimo Seguimos sin comunicación Seguimos sin señal Sin luz eléctrica En poco tiempo Si no se arregla Se va a acabar el agua Los alimentos Están escasos Todos están Sobreviviendo Peleando O sea No sé qué peda Independientemente De El huracán Todo se volvió Un caos En el puerto ¡Ganlo, capitán! ¡Ganlo, eh! Hubo muchos saqueos Era un Acapulco Sin ley ¿Sabes? No había Señal No había comunicación Yo no sabía Lo que estaba pasando A dos colonias A tres colonias No sabía dónde estaban Mis familiares Mucha gente Estaba perdida A la fecha de hoy Que estamos grabando esto Hay gente desaparecida todavía Día cuatro Reportándonos Seguimos limpiando Las casas Las calles Este, también me preocupa Porque no hay luz eléctrica Y pues no tengo cómo cargar Ya las pilas de la cámara Así que voy a grabar Hasta donde alcance Hasta donde pueda Hay que descansar Ya me eché un bañito Creo que se nota Me eché un bañito Ando bien a gusto Bien tranquilo Pues nada Ya aceptando la situación Y viendo Pues soluciones ¿No? Ya Ya eso de arrugarse Eso de agüitarse Pues ya fue Ahorita ya es No llorar A puro chaponar La ayuda Sí llegó Claro que llegó Pero desafortunadamente Fue todo Acapulco Y parte de Guerrero O sea Muchísima gente Demasiada gente Que si llegó ayuda Sí Pero no la suficiente Las noches después de Otis Fueron Muy raras ¿Sabes? No había No había absolutamente nada Nada más Nada más escuchamos Gritos Fue algo Algo muy espantoso Lo único que nos iluminaba Era la luna Pero Por lo mismo De que no había Luz eléctrica Pues La luna iluminaba De una manera O sea Parecía un foco enorme Domingo 29 de octubre Seguimos Incomunicados Me informan O hay rumores Que en algunas partes De Acapulco Ya empieza a haber señal Hay señal Pero el pedo es Pues Ahorita no tengo carro Realmente Ni siquiera sé Cómo está mi carro Para moverse Es un pedo También Entonces Yo siento Que lo correcto Pues es quedarse En casa ahorita En lo que se aliviana El pedo No queda más Que seguir limpiando Seguir levantando De escombro Hoy este Pues me va a tocar A mi limpiar Todo el pinche cagadero Poner algunas láminas Que se cayeron Las pilas De la cámara Pues ya van a valer Shed Y como no hay luz eléctrica Pues no hay donde conectarlo Nada Pero Pero pues aquí sigo reportando Hasta aquí mi reporte Joaquín Acá entre los amigos Entre la banda Nos decimos que Otis Nos hizo hombre Porque Nos enseñó A usar el machete Nos enseñó A usar el hacha La motosierra Nos puso a chambear Otis Y a puro comer atún Puro acapulqueño Mamado Este Ya Sacamos la chamba Le echamos ganas Pues desde temprano Nos pusimos a laborar Y Y Pues Llegó la hora Del buffet Jesús Quiero mostrarles Miren Que choricito Que frijolito Que chicharroncito guisado Que la memela Y que mi abuelita Ya Sin luz Con medio acapulco Derrumbado Pero vamos a comer Sabroso Sabroso Si estamos Este Cenando Ahorita a las 5 Estamos aprovechando La luz solar Papá Porque Más al rato Papá Wow Mi abuelita No necesita De ninguna estufa Que eléctrica Que estufa Quiere Sostó La mera vida Pues que así es esto Ya 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 El huracán Ya se deshizo Ya nosotros estamos aquí A continuar pues papá Pues sí Está la familia ahí Ya no tarden Que se apague Mi cámara Claro Agradecer también A A todas esas personas Que Que pusieron su granito de arena Mucha gente también De otros estados De otros lugares Venían a apoyar Claro que sí Se vio Eso también fue muy hermoso Y Y pues Queremos darle las gracias también A A todas esas personas De buen corazón ¿Por qué creo que pasó? Pues es que Hay Muchas creencias Hay Muchas opiniones Muchos dicen que Esto pasó Por cuestiones religiosas Que porque Dios Está enojado Con nosotros Que ya era mucha Violencia Que había mucha Derrapación de sangre Y Dios nos castigó Otros dicen que Hay élites Las cuales tienen Tecnología Y el poder De mandar Catástrofes naturales A ciertos lugares O hacer purgas Otros dicen que La naturaleza Nos está respondiendo A como nosotros La estamos tratando Porque Todo es un sistema Y si empieza a fallar Algo de De ese sistema Pues Pasan este tipo De cosas Yo La verdad Pues no sé Qué creer No sé qué creer De todo esto Que sigue Seguir adelante Es algo que Que ya pasó Y que incluso Eso puede volver a pasar Es la naturaleza ¿Sabes? Nosotros llegamos A ella Ella reclama Su territorio Nadie puede Contra ella No hay hombre Que le haga frente A la naturaleza Es imposible No se puede hacer nada A seguir Nos tocó Y Así es esto Pero bueno Espero que cuando En algún futuro Esté mirando yo Este video Acapulco Esté brillando Como siempre Lo ha hecho Ahora sí chavos Ya que sé Que mi mamá Está sana Y salva Con toda mi familia Le limpie el escombro Les deja alimentos Ya todo chido Ya reparé también aquí Los daños que Había causado el huracán En el departamento Ahora sí Raza Soy todo suyo Vámonos a chambear Porque por ahí Andan subiendo Varias publicaciones En las cuales ponen Acapulco Te quiero volver A ver brillar Pues hombre Porque hay un chingo De chamba Hay un chingo De chamba Y ahorita pues Vamos a empezar A laborar Vamos a ir A las colonias A echarle A echarle madrazos Pues y a ayudar A la banda En lo que se puedan Este Y pues nada Menos palabreo Y fuga Estamos aquí Instalando Digamos Esa sonrita Ya está Todas las bombillas Que vienen de Moreno Aquí está el tío Que vienen de Moreno Serio Me vengo levantando Son las Son las siete Y me marcó Mi carnal Que ya viene Llegando A la entrada De el pulco Con un pinche Camión Ya no hay defensa Que yo soy Un poco de organizar Acá Me dijo A las diez De la mañana Me madrugó Mi pedo Tengo que irme 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 ¡Gracias a mis hermanos! 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 ¡Gracias a mis hermanos!